La Guardia Civil participa en la mayor operación internacional contra el narcotráfico. Desde el comienzo de la Operación Orión, liderada por la Armada de Colombia y en la que participan 51 cuerpos y agencias policiales militares y civiles de 29 países, se han incautado más de 280 toneladas de cocaína y 63 toneladas de marihuana. En la presente edición, la Guardia Civil ha aportado recursos y unidades de servicio marítimo y servicio aéreo para la interdicción marítima y aérea en el Atlántico Oriental, así como las unidades de policía judicial para el intercambio de investigación criminal y de interlocución internacional, entre otras. Gracias. Gracias.